Vamos a seguir avanzando con otro tema que todo el mundo se lo sabe, dice más o menos ¡Ay, ay, ay! Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento, fritosos de hogares Y aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine, ni cuacos que se me atore ¡Ay, chaparrita! En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos A través de la montaña a venir a ver las flores A ver a una rosa uraña que es la flor de mis amores Y seguimos avanzando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ándale, buenas, ¿está que ando con el tema por ahí? Las flores, compadre, con mucho gusto Y acá desde tu punto Tú... No.